Imagino que ustedes saben que don Messi va a hacer tres goles. Ah, sí, seguro que sí, por supuesto. Esperemos. Esperemos. Ahora también tiene... Depende de usted porque tiene que gritar, tiene que animarlo, pues. Además, Argentina siempre ha demostrado que está arriba, pero no hay problema. Sí, mi papá. Mira el señor. Ay, mira, este señor está chévere, guapo, mire, vaya. ¿Usted ha jugado fútbol en su vida? Sí, fútbol y básquetbol. ¿A de veras? Sí, pues. Ah, qué bueno. No, y lo que me gusta es la algaradía de usted, los argentinos, para apoyar, mire, para mantener esa felicidad. En un partido, ¿por qué hemos visto otro que andan medio así? A veces el resultado es secundario. Exacto. Es vivir la previa y el fútbol y el parporte. Primer partido que vienen a ver, el primero. Y acá nos vamos a clasificar. ¡Claro! Hemos dejado todo, ya no tenemos más dinero, pero aquí estamos. No, ¿cómo es eso? No pegamos cinguita, no tenemos maquita. No tenemos plata, pero dejamos todo para venir acá. Pero mire, hijo, ¿cuál es el problema? Sin dinero, sin motel, lo que sea, mire.